A continuación, damos la bienvenida a Kimberly Minda, es miembro del Colectivo Afrodescendiente, defensora de los derechos humanos, estudiante de maestría en Relaciones Internacionales, Convención en Seguridad y Derechos Humanos en Flaxo, Ecuador. Actualmente también es miembro del Consejo Consultivo de Derechos del Pueblo Afrodescendiente y Montuvio, del Distrito Metropolitano de Quito. También es Coordinadora General del Afroecuadrian Youth Collective y Coordinadora de la Red de Juventudes Afrodiaspóricas de América Latina y el Caribe. Buenas tardes, muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Muchísimas gracias Luis Andrés por esa presentación. Es sumamente interesante, ¿no? Cómo los aportes de las compañeras que me precedieron se van enlazando en una discusión que tiene un contexto muchísimo más ampliado. Cuando yo pensaba, ¿no? En cuáles son los puntos importantes que deberíamos abordar para poder hablar de estos desafíos de las mujeres afrodescendientes en el contexto actual, recordaba una frase que solíamos discutir muchísimo en las primeras discusiones de los colectivos jóvenes de Pichincha y decíamos que lo peor de la esclavización no fueron ni las cadenas ni los azotes, ¿no? Sino que se hizo creer al esclavizado que ese era su destino, que únicamente para ellos servía y que se merecía esa condición de esclavitud. Y finalmente concluíamos diciendo que lo mismo pasó con las mujeres. Entonces, resulta que, claro, Gisela nos abordaba un poquito del tema hablándonos acerca de cómo la construcción de la política en el caso ecuatoriano tiene estas vicisitudes que hacen que la situación de las mujeres afrodescendientes se siga manteniendo en muchísimos casos respecto a indicadores que nos llaman muchísimo la atención, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hablar de estos desafíos, de los desafíos de las mujeres afrodescendientes y afroecuatorianas en el contexto actual? Pues resulta que, solo para hacer un, digamos, una pequeña contextualización, en 1981 se realiza el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Y en este espacio que se reúnen muchísimas mujeres, con muchísima data y experiencia en términos de la situación de las mujeres en la región, empiezan a hablar de distintas cosas, ¿no? Y las mujeres afrodescendientes que estaban en ese espacio se dieron cuenta de que había un discurso de igualdad respecto a la condición de las mujeres y que no se estaban tomando en cuenta distintas cosas, ¿no? Primero, la diferencia en términos de las relaciones de género, también había como una lógica de cuotas de participación. Empezaron a notar que había una dificultad de la comprensión de la situación de las mujeres que estaban en condición de ser red. En resumidas cuentas, se dieron cuenta de que para las mujeres afrodescendientes, para las mujeres mestizas, perdón, para las mujeres afrodescendientes y las mujeres indígenas, el discurso que se estaba llevando en este encuentro feminista, el primer encuentro, no las estaba incluyendo. Entonces, decidieron hacer algo y dijeron como, bueno, tenemos que reunirnos, crear nuestro propio espacio y empezar a discutir nuestras realidades y generar acciones a partir de ahí. Estamos ya en el 2020, decía Gisela, 27 años después aproximadamente, si las cuentas no me hacen mal, no me salen mal. Y resulta que aún hay muchísimas limitaciones que empezaron con un factor histórico y que nos mantiene a las mujeres afrodescendientes como sujetos de segunda categoría. Mencionaba Gisela y también mencionó Verónica la interseccionalidad. Pero a veces, y sobre todo en estas conversaciones que tienden a llevarse muchísimo a lo académico, nos... usamos ciertos términos y nos olvidamos de aclararlos para recordar por qué son importantes. Entonces, claro, los discursos dicen interseccionalidad, 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 pero ¿qué es la interseccionalidad? ¿Por qué es importante? La creadora de este término, que se llamaba como yo, se llamaba Kimberly Williams, ella dijo que la interseccionalidad es un fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión o ostenta algún privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. Y esto es importante porque tenemos que tomar en cuenta que la interseccionalidad no solo habla de las cosas que te pesan de forma negativa, sino también de las cosas que te suman y ayudan para tu vida, es decir, los privilegios. Digamos, la situación de una mujer afrodescendiente, afroquiteña, nacida en Quito, no va a ser igual a la situación de una mujer nacida en la provincia de Esmeraldas, por ejemplo. Asimismo, la situación de una mujer nacida y crecida en la ciudad de Quito, en el norte de Quito, no va a ser la misma que una mujer afrodescendiente, afroquiteña, nacida en Quito y que vive en el sur de Quito. Pero estas particularidades son parte de los desafíos de las mujeres afrodescendientes porque estas particularidades generalmente no se entienden. Nosotras somos mujeres, nosotras somos mujeres jóvenes, nosotras somos mujeres afrodescendientes, somos mujeres que o vivimos en la ruralidad o vivimos en el ámbito urbano, pero cada una de estas cosas tiene ciertas características que, y en el caso de la construcción de política pública, son sumamente importantes de irlas tomando en cuenta. Resulta que las mujeres afrodescendientes, para pensar en este primer gran desafío que tenemos, somos invisibles. Ya Gisela lo abordó y también Verónica nos dio algunos ejemplos de esto. ¿Por qué yo insisto y digo las mujeres afrodescendientes somos invisibles? Porque si nosotros analizamos cuál ha sido no solo el discurso, sino el actual, de los movimientos feministas de los últimos años, ha habido una lógica de folclorización. La presencia de las mujeres afrodescendientes ha sido parte para la foto, como generalmente pasa y no únicamente con el caso de las mujeres afrodescendientes, sino también de otros colectivos. Y no necesariamente, como les decía anteriormente, con estas características y particularidades. Un poco cruzar esta lógica de clase, de etnia, es importante para poder reconocer que en una construcción de una sociedad equitativa e inclusiva, tenemos que poder ver estos pequeños espacios que tal vez no se están llenando con la ley que está escrita en letra muerta. La política pública entonces tiene que tener estas especificidades y ese viene a ser como un segundo reto. Las especificidades. Las mujeres afrodescendientes que hacen parte de la dinámica política en toda la región, no solo en el Ecuador, difícilmente llegan a cargos de decisión. Generalmente se encuentran en un espacio más bien como para completar las papeletas debido a que necesitamos lucir incluyentes, pero no necesariamente se toman en cuenta las propuestas. Con esto no quiero decir que no tengamos mujeres afrodescendientes afroecuatorianas haciendo una gestión política, gestión social, investigación, academia, etc. sino que si revisamos las cifras es un porcentaje sumamente bajo en comparación al de otros grupos de mujeres y que por eso tenemos que estar insistiendo en que necesitamos espacios de política pública que se construyan pensando en todas estas cosas y que tomen en cuenta, por ejemplo, las acciones afirmativas que también Verónica lo abordó anteriormente. Otro gran desafío que tenemos las mujeres afrodescendientes son nuestras luchas. ¿Por qué? Porque nuestras luchas tienen que estar intervenidas por las diferencias y la diversidad que tenemos como mujeres afrodescendientes. Es decir, las mujeres afrodescendientes no somos iguales, lo he venido diciendo a lo largo de esta corta, digamos, conversación que estamos teniendo. Y resulta que si pensamos en cómo las mujeres afrodescendientes afroecuatorianas construimos política, tenemos algunas lógicas particulares que me parece que es importante señalarlas. En términos organizativos, por ejemplo, las mujeres afroecuatorianas unificamos nuestro territorio con la lógica organizativa. El cuerpo es nuestro primer territorio y de esto se habla muchísimo, ¿no? Pero esa lucha que tiene que ver con nuestro cuerpo también tiene que ver con la estética. La estética de una mujer afrodescendiente tiene que ver con sus desafíos. ¿Por qué? Porque nuestra presencia corporal ha sido muy estereotipada. Entonces, claro, si vivimos en un sistema en donde el cuerpo de la mujer afrodescendiente es pensado como un cuerpo hipersexualizado, con unas curvas pronunciadas, etcétera, y todos estos estereotipos que podemos ir describiéndolos poquito a poco, pero el espacio no está como hecho para eso, sino más bien para poder tomar eso y llevar a una discusión un poco más ampliada. Todos estos estereotipos tienen que ver también con cómo nosotros proyectamos nuestra lucha política. Nuestro cabello, el uso de los turbantes, etcétera. Y hay un desafío, una lógica organizativa al mismo tiempo, que tiene que ver con lo intelectual y con lo epistemológico. La lógica intelectual de esta lucha de las mujeres afrodescendientes y afroecuatorianas tiene muchísimo que ver con nuestra experiencia, con los usos y el posicionamiento de nuestra palabra, con nuestros saberes y con la tradición oral. Nuestras experiencias marcan todo lo que hacemos, todo lo que decimos, y nuestras experiencias, insisto, tienen que ser parte de la construcción de la política pública para poder ser efectivas. Porque si no, justamente como mencionaba Gisela y también como señaló Verónica, no nos sirve de nada tener unos documentos llenos de una linda prosa jurídica que señala los derechos de las personas, si no podemos hacer que esos derechos lleguen a convertirse en acciones efectivas y que ayuden no solo a quienes estamos aquí conversando en este espacio, sino a quienes no tienen la posibilidad de llegar a estos espacios de conversación, a quienes realmente no tienen voz. Y ahí vamos a la, digamos, la última parte para pensar en estos desafíos y es el acceso a los derechos. Los derechos, salud, educación, empleo, vivienda. ¿Qué nos dicen las cifras respecto a esto? La encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres que se publicó en noviembre del 2019, es decir, hace muy poquito, la más reciente que tenemos, dice que el 71.8, o sea, casi 72% de las mujeres afrocatorianas sufrimos o hemos sufrido de violencia de género en un rango de edad de 10 a los 40 años. Es decir, casi todas las mujeres afroamericanas hemos sufrido violencia. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado? ¿Qué es lo que estamos haciendo los gobiernos provinciales, los gobiernos cantonales, para poder mitigar esta situación? El 22% de las mujeres afrocatorianas hemos sufrido este tipo de violencia en el ámbito educativo. ¿Qué está pasando entonces en las escuelas, en los colegios, en las universidades? ¿Cuál está haciendo el trabajo de los profesores, las profesoras, de las autoridades de los colegios, en este caso, de la academia, desde las universidades, para poder mitigar esta situación? ¿Se está pensando realmente en la violencia como un fenómeno general o le estamos poniendo las especificidades para poder reconocer incluso la violencia en el caso de las mujeres afrodescendientes? Según la CEPAL, y justamente lo decía Verónica, tenemos cifras del 2010, porque no hemos tenido otros años. La educación superior. El 12% de las mujeres afrocatorianas tenemos acceso a la educación superior. 12%. Más de un 80% de las mujeres afrodescendientes no pueden tener acceso a la educación superior. Y esto incrementa el hecho de que luego no podamos estar en estos espacios de decisión en donde se necesita nuestra presencia para poder hablar de nuestras realidades. Porque obviamente no podemos estar en espacios en los que se quiera reconocer, no reconocer, sino más bien, se quiera representar a las mujeres afrodescendientes sin mujeres afrodescendientes. Tenemos que estar ahí. Tenemos que discutir ahí. Como les decía, somos estéticamente hablando hiperjuzgadas por los estereotipos que se encuentran alrededor de nuestra situación corpórea. Intelectualmente hablando, somos silenciadas. Porque nuestras realidades no están siendo contadas. Decía Gisela que en estos últimos años estamos realizando esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, Afrolatina, Afrocaribeña y de la diáspora. Con una lógica casa afuera. O sea, estamos teniendo más discusiones con el Consejo de Protección de Derechos, con el Distrito Metropolitano de Quito, con los distintos ministerios, las distintas instituciones y también pasa en términos regionales. Esta conmemoración que lleva más de 20 años la estamos llevando ya hacia una presencia no solo de personas afrodescendientes, sino una discusión ampliada. Eso es bueno. Es un buen indicador porque con todos estos desafíos que yo les he presentado y que los podemos dilucidar y conversar también de las presentaciones que me precedieron, vemos que es un escenario esperanzador. Sabemos que las mujeres afrodescendientes somos quienes estamos empujando y hemos conseguido la mayoría de logros de los colectivos afrodescendientes en el mundo, no solo en la región. Nos mencionaba Verónica, ¿no? El decenio internacional afrodescendiente, nos hablaba Gisela de la red de mujeres afrodatinas, afrocaribeñas y de la diáspora. Y resulta que sí. Si bien tenemos todas estas cifras que pueden ser bastante dolorosas de pensar y que también las necesitamos reflexionar para el caso ecuatoriano, hay un escenario esperanzador. Tenemos muchísimos desafíos en los cuales trabajar, eso sí, hay que hacerlo, pero también tenemos un escenario que medianamente se ha ido ampliando para que las discusiones puedan ser más profundas, para que podamos estar interpelando lo que está pasando también en las instituciones, con las autoridades, con las personas responsables de la construcción de la política pública, para que podamos ver cuáles son los alcances de esas acciones afirmativas que se han generado a partir de, en el caso ecuatoriano, de la Constitución y las distintas leyes que se le hacen.